Andan un monton, cuatro o sea Se miraba bien lleno Y aquí no pasas a la hecha Ya me estovía en la rodilla ya Ya me estovía de la rodilla Bueno amigos así comenzamos un nuevo video de pesca Voy a tirarle a los pargos pero de noche Ahorita me ha oscurecido para allá entre unos 20 minutos quizás oscurece Y a ver si hay pargos con el anzuelo Queremos ir a buscarlos así que pendiente los videos Por ahorita vamos aquí Para que caigan los parguillos Allá si querés vamos No ven a otra donde los agarramos a cada vez de noche ¿Será que en Mayada está allí? Comenzamos la pesca pesca allí Con una chimbera Con la jaiba se la comieron Ajá En Mayada está No A ver está buena Sí Pero va que se la comieron la jaiba Va que se la comieron la jaiba Estaba allí Mira Gran chimberota Ajá Estaba buena A ver A ver por que estaba allí Con el trasmaya Con la atarraya la cosa Estaba chola Estaba chola Pero a ver por que estaba murida Algún chimberero tal vez Ajá La oja le zafó Oja le zafó Porque está fresquita Está fresquita esa Bien fresquita esta No es que sigan comiendo la jaiba Pues si Ahí va a quedar para la jaiba la chimbera El chimberón Grande vamos Bueno pues ahí vamos Ya casi oscurece Ahí está Pero ahí está el palo Ah Ahí hay un palo ¿Sí? No, porque eso sí, ahí acolió otra. Ahí sí es seguro la atarraza cuando acolían, pero... Yo creo que ahí está un palo, pero acolió. La marea de la mañana sí está. Oye, cómo lo hice ahí. Sí. Vamos a anzeler ahorita en una... Oye. Vamos a salir en esta poza que está aquí. Ahí hay una poza honda. Y le vamos a tirar los clásicos anzuelos. ¿Y dónde los puestamos? Yo digo que yo acabé de ahí y los saqué. Sí. Solo que no... Que amarre, amarrarse de aquí, digamos. ¿Cómo? Como el cerrado para allá, la punta está allá. Ajá, pero ¿cómo? Bueno, ahí comenzamos la pesca, pesca ahorita. Probando. Ahí está. ¿Y llegan? Sí. Y el camarón está chelado. Vea cómo... ¿Cómo andan cazando allá? ¿Va? Oye. Sí. Ahí está. ¿Cómo andan cazando? No lo puedo enganchar, no sé por qué. Mmm... Creo que. Mucho estoy fallando. Es que estamos muy cerquita. Muy cerquita. Sí. ¿Cómo andan cazando? Ahí está. Nada. Ahí está. No nos está yendo. ¿Ve? ¿Cómo andan cazando? ¿Cómo andan cazando? ¿Cómo andan cazando los tumbos allá? Ahí está. Esas jurelitas son. Esas jurelitas son pequeñitas. ¿Por qué se andan cazando por todo eso? Uy, cómo le hacen las lanchas. Y acá si nos cae la noche. ¿Casi? Ahí está. ¿Hoy sí? Ahí está. Va, tan bonito. Está chulado. Ahí está el primero. Ahí está. Está chulado. Más que con un camaroncito. Camaroncillo. Sí. Unos, dos camarones. Unos, dos camarones. Está muy bonito. Está bien, grandito. Sí. Está muy grande. Ahí está. Ese era grande. Ese era grandecito. Hasta se oyó el zumbido del hilo. Ese sí estaba grandecito. Que ahorita solo alimentarlos. Hemos venido. Claro. Qué buena. Qué procesito. Ahorita habló de darle de comer. Hemos venido. Ahí está. Se lo lleva de un solo. Mordidito lo hace. A ver, grito. Tengo que sacar el otro. Ahí hay un montón de ramas. Está cagando la anzuela. Ahí está. No, no puedo. Me hecha. Ahí está. ¿Nada? Nada. Va a tirar. Ahí está. Y hoy ni lo estaba grabando. Mira, ¿estás grabando audio? Estoy corto. Porque estoy bueno. ¿Nada? No, solo antes de comer Ya te dije que había rancudo Y ahí si ya casi oscureció Ok, ahorita ya encendimos la luz Porque nos cayó la noche Nos habéis caído la noche Ahí está Solo pequeñitas llegan Ahí está una rama Está la rama de mirada sumida Los paros que salgan Llegan pero no llegan ni un sol Un chiquito Ahí está No, 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 ya Una lechusa Todavía está un poquito claro Pero aquí ya Algo oscuro No sé qué me está pasando Nada, que lancelito es este dios le vamos a ver si tal vez llegan allí no lo puedo estar enganchando Yo no pude sacar muchos El camaro, pero tiene plomo ¿no? Si, así no cae con plomo, así lo voy a tirar ¿Cómo? ¿Sin plomo? A ver quién es de la suerte ahorita Ahí está Toda vez que llegue el primero Tal vez aquí salen los pargos Ya cambié de posición Aquí hay otra posa Esta posa es más honda de donde estamos, ¿entendés? Si aquí ya no salen, ¿por qué no van a salir? ¿No van a salir? Bien que tienen unos 4 metros ya ¿Te crees que los tiene? Unos 3, tal vez Caraca, está honda la posa Ni arponeando los metemos ahí Ni arponeando los metemos ahí ¿Cómo se mira? El problema no es los honda y no es que... La parra, ¿cómo se mira? La cueva, es como una cueva Y peligroso es Tienes que darle pita ahorita Ahorita voy a ir sentando Tal vez salen ahí Tal vez salen ahí No, pero es que no No, pero es que no ¿Ah? Es que no llegan por Y ahí en las piedras ¿Crees que? Vamos a ver ahí Vamos a ver ahí Digo Ahí está Hay pesca, hay pesca Si hay pesca Hay pesca, hay pesca Hay pesca, hay pesca de jaiba Hay esa jaiba viejo Una jaiba El plomo la agarre ¿Ah? Con el plomo la agarre Hay que estés en maniobra Con el plomo Con el plomo Con el plomo No hay que ayude Te vas a manejar todita La pista, la pista me vas a manejar La pista, la pista me vas a manejar Estabas pidiendo el nivel que ando Con el plomo Con el plomo Con el plomo la agarre para que vayas pidiendo Nada que con el bocado Ese es el nivel que carga Hay una jaiba Ah, un pelomo la agarre Cric, cri, cri, cri Ahí está Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Pero es pequeñita Aquí viene en la ciudad Ahí está Ahí está En el bocado cayó En el bocado... ¿Estás viendo el nivel que ando? Jajaja Esta es la que llegan aquí Ya ves, esta chiquitillita La jaiba La jaiba ahí es Esta bajadrimo chiquita Esta pequeña Bueno y es lo que fuéramos echarnos en el último tiro Vamos pues Vamos a ver ahí tal vez Ah Arponeros Si Si Arponeros Ya se sumieron Uy que íbamos a ir a las piedras Mira muchachos Aquí como Nosotros estamos tirando La parra así Pero las raíces están hasta allá La parra está agotada para acá Las raíces están hasta allá En cambio ahí las piedras son las rectas Y luego está para abajo Pero mira pues que muchachos Jajaja Bueno entonces Aquí vamos a llegar quizás Aquí no hay otra parte donde ir a buscar Y esa es la única parte allá al fondo Las piedras Las piedras Ya van a dar comer a pared Quizás jaiba va a estar matando Quizás jaiba Pues quizás jaiba Bueno entonces nos vamos a quedar aquí amigos Ahí nos vamos a tener que ir a atacar otro día Los camarones Tu otro día te trajeron un saco Un saco Con una piedra Entonces nos estaremos viendo en un próximo video Ahí es, dos aipas y una parquilla Ahí es, carita el caldo